¿Qué es la casa del emprendimiento a raíz de qué surge? Yo hace un año vine a México a explorar la posibilidad de hacer un Startup Café, con Café Café de Israel. No reuní aquí la gente para hacerlo, el equipo, así que me fui de vuelta a Israel. Ahorita regresé de nuevo a checar otras cosas. Y entre otras cosas, fuimos invitados, Jacobo y yo, a la Casa de la Alegría, que es en Tecamachal, que es una fundación que hizo el señor Eduardo Cojab. Entonces, me dijo, bueno, platicando, dijimos, vamos a hacer una Casa de la Alegría para mayores de 18 años, pero como no son niños que necesitan terapia y eso, vamos a darles una caña de pescar. Vamos a darle la fuerza y las herramientas, el conocimiento, el know-how, el coaching, el soporte, todo para crear emprendimientos, profesiones, motivación laboral. Salir a trabajar, a conquistar el mercado, a ganarse el pan, a lograr sus metas, a creer en algo, a tener fe. Y eso es, yo creo que es de lo que desde eso se trata. Yo me dediqué muchos años a emprendimientos. Yo creo que el emprendimiento nace de algo tan interior como te dije, Dios es un creador y nosotros somos su extensión. Y desafortunadamente, como nuestro mundo es materialista, y comercial, y utilitario, y consumista, eso se tiene que traducir comercialmente. Se tiene que traducir en ingresos económicos, se tiene que traducir en administración, se tiene que traducir en sobrevivencia, se tiene que traducir en manutención de familias. En deseos y sueños, que no se pueden cumplir si no tienes un centavo en la bolsa. O sea, la parte espiritual que existe, que es real, y que es de la cual viene el universo, y el hombre, y su consecuencia, y su historia, se tiene que traducir de forma comercial y económica en participación. Pues de eso se trata la casa del emprendimiento. Yo después, otra vez, de muchos años de explorar, y de conocer, y de aprender, formule un modelo donde podemos crear una casa con socios, una iniciativa privada, donde se van a generar ingresos con los mismos startups de los socios, y de muchas otras formas. Y una vez que esto ya esté encarrilado y tenga forma, en unos meses, posiblemente dos, tres, seis, no sé cuánto, varios empresarios grandes, incluyendo fundaciones, como ya traje a Mena y muchas otras, nos van a dar un apoyo total, en muchos sentidos, en captación de inversión, canalización de inversión, esto puede funcionar de una forma sencillamente perfecta, que es desde que captar un socio o miembro, y que tenga desde una idea, hasta ya un startup concreto, y darle seguimiento en todos los sentidos, coaching, ir a la presentación, al business plan, a canalizar sus recursos, a darle soporte y apoyo en todo, tecnología, apoyo humano, apoyo profesional, canalizarlo en el sentido profesional, todo lo que necesite, pues todo, oficinas, recursos de oficinas, apoyo fiscal, legal, crediticio, bancario, económico, todo. Así lo publiqué yo en las redes, en los últimos días, traté de llegar al mayor número de personas posible, es realmente agotador para una sola persona. y este, pues este es el resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!